Gracias a todos y a todas a esta charla sobre el grupo CIEM de Mujeres Científicas, Investigadoras y Emprendedoras de la Universidad de Monterrey. Soy la doctora María del Consuelo Jiménez. Quisiera platicarles sobre algunos datos relevantes. Tres de cada diez científicos son mujeres y la participación de México en relación a las patentes realmente está invisibilizada. Sin embargo, a nivel nacional nos hemos dado cuenta que existen grupos que están enfocados a ciencia, a tecnología, como grupos que están en la Universidad Autónoma de México, el Grupo de Mujer y Ciencia. Otros grupos que inclusive como Cotec son coordinados y son apoyados por empresas como L'Oreal. En otros países como en Alemania y Argentina también existen grupos de mujeres enfocados a estos temas de ciencia, de tecnología. Y lo que buscamos realmente en la Universidad de Monterrey es precisamente tener ese grupo de mujeres porque el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita más mujeres. Surge entonces CIEM, el Grupo de Mujeres Científicas Investigadoras y Emprendedoras, donde buscamos visibilizar a las mujeres científicas dentro de la Universidad de Monterrey, investigadoras, emprendedoras y también innovadoras, y sobre todo aportar a la sociedad conocimiento y valor, y ser esa inspiración, ese rol moderno para otras niñas, jóvenes y mujeres en general. El Grupo CIEM está dirigido por ocho mujeres donde se busca que cada una represente las escuelas y las facultades dentro de la Universidad de Monterrey en el área de Ingeniería y Tecnología, en negocios, en lo que es salud, medicina, arquitectura y también ciencias sociales, como Educación y Humanidades. El objetivo general de este grupo de 60 mujeres es ser esa red que pueda colaborar, desarrollar y difundir investigación, ciencia y tecnología y emprendimiento, donde para nosotros es muy importante ese impacto en la comunidad científica, pero sobre todo en la sociedad y en la calidad de vida de las personas. Existen algunos objetivos específicos que quisiera mencionar, tomando en cuenta el modelo de la triple hélice, para nosotros es muy importante vincularnos con el sector productivo, con las empresas, con el gobierno, y trabajar en proyectos interdisciplinarios. Algunos otros objetivos están enfocados a la producción de artículos, a la producción de patentes, y obviamente participar tanto en la difusión de lo que se hace de manera interna, hacia la universidad y de manera externa. Buscamos también trabajar en proyectos de impacto social, donde estén alineados a los objetivos de la ONU, los ODS según la Agenda 2030, y brindar a esa comunidad de niñas, de jovencitas, talleres, en las diferentes áreas de conocimiento que el grupo maneja, y que están enfocados principalmente a las escuelas y facultades que les mencioné. Sobre todo, acercar a más mujeres, a estas charlas, a estas mentorías, a estas tutorías, apoyado por este grupo de mujeres. Nuestros pilares son estos cuatro, buscamos comunicar y visibilizar, pues, lo que cada una de ellas hace, generar valor en la comunidad, hacia el interior y hacia el exterior, inspirar a otras mujeres a través de diferentes eventos, como lo comentaba, y sobre todo, pues, gestionar recursos, fondos para estos proyectos, estos talleres y todas esas actividades que realizamos con apoyo hacia, pues, todas estas niñas, estas jóvenes, estas mujeres que quieran de alguna manera aprender y poner en práctica en proyectos todas estas áreas de conocimiento. Estas mujeres pertenecen a las diferentes escuelas y facultades de la Universidad de Monterrey. Entonces, para nosotros es muy importante, cuando se trabaja en los proyectos, pues, ver cuál es el objetivo y los objetivos específicos de cada proyecto, pues, para que participen en estos proyectos interdisciplinarios todas estas mujeres con el objetivo de agregar valor a la comunidad y, obviamente, a la comunidad científica. La manera como hemos iniciado esta visibilización, pues, ha sido a través del programa de radio que surgió en el 2022 y que ya estamos en nuestra cuarta temporada. En ese programa, cada una de ellas platica su historia, sus retos, lo que ha hecho a lo largo de los diversos años en sus diversas áreas de conocimiento y, sobre todo, bueno, si tienen ya publicaciones de alto impacto, patentes, registros de obra en estas diversas áreas de conocimiento. En este programa me toca colaborar con Jimena Rodríguez, pues, precisamente donde entrevistamos a estas mujeres, en un inicio empezamos con las docentes, las investigadoras, las emprendedoras y las innovadoras de la Universidad de Monterrey y hemos extendido la invitación también a jóvenes que están estudiando estas carreras afines y, sobre todo, también a mujeres que están en otros grupos, en otros países, pues, para que platiquen y sean un ejemplo para las demás. Los proyectos interdisciplinarios están relacionados a diversas áreas de conocimiento y buscamos, obviamente, siempre estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué también necesitamos? Pues, que estos proyectos otorguen valor, un valor hacia la comunidad y que, obviamente, estén participando estos dos elementos que son gobierno e industria. Para nosotros ha sido muy importante llevar a cabo firmas con convenios con empresas, las empresas, pues, para nosotros muy importantes dentro de esta comunidad del Estado de Nuevo León y que también sabemos que están a nivel internacional, como Accenture, Nagarro, Cluster de Nanotecnología y Softec. Y, bueno, estamos en ese camino de seguir firmando convenios para desarrollar proyectos donde también involucremos a más mujeres, mujeres que están estudiando todo este tipo de carreras y que estos proyectos puedan tener un impacto social, un impacto económico y, sobre todo, que generen lo que les comentaba hace un momento, pues, en algún momento dado, las patentes, los registros de obra, artículos de alto impacto. Entonces, estamos buscando mujeres o grupos de mujeres apasionadas por la innovación y por el conocimiento. Yo las invito a que nos contacten, a que nos busquen a través de este correo, consuelo.jiménez.edu. No duden en que juntas podemos lograr y podemos tener un gran beneficio y un gran aprendizaje, pero, sobre todo, bueno, tratamos de siempre buscar y tener un impacto en la sociedad con lo que hagamos y, sobre todo, pues, que juntas vamos a lograr estos mejores resultados y con un beneficio de mayor impacto, sobre todo, en nuestro país. Gracias.